Música ¿No te gusta? Ah, 21 años ¡Y una pobre gana! Yo soy Miguel, tengo mi señora ¿Seguro? Allá, bueno, allá ¿Seguro? ¿No me vas a hablar o no? ¿Qué le vas a hablar hoy? ¡Ay! ¡Está viola! ¡Están cansados de pase... coquita coquita ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¿Están apuradas? ¿Están apuradas? ¿Están apuradas? ¿Están apuradas? ¿Están apuradas? ¿Están apuradas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Arriba, jayaba! ¡Arriba! ¡Arriba, jayaba! ¡Arriba, chayaba! 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 ¡Ven! 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 Manzalo un saludo a Madejo, mucho ábalo. Bueno, pues tío, tío, me veo mucho. Tío, yo sé que no ha podido, tío, pero te voy a poner las gracias por la carta presente. Después, mi hija. ¡Que extrañamos viejos! Claro. Tío, tío, gracias, más bien, por las llamadas, tío. Gracias. Gracias. ¡Basura! Dos horas por Jalau. Oye, ¿cuál es? Dos horas por Julio. Esta semana. Eres campeón con Chatea de Mata. No te voy a decir mi mierda, pero ya, ya desiste. ¡Puang! ¡Ah! ¡Gracias! 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 Si no hay cien soles, mándame cien vueltas, si no hay cincuenta, mándame cien vueltas. Si no hay cien soles, mándame cien vueltas, si no hay cien soles, mándame cien vueltas. Si no hay cien soles, mándame cien vueltas. ¡Gracias! 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 Bueno, nos encontramos en la casa de mi tío Crispín Ramos. Su esposa Lucila Nuestra invitación de parte de sus hijos Vicky Ramos y su esposo José Ábalos Bueno, gracias a todos presentes que están acá. Me siento bastante contento de acá. De acá, mi pareja, mi esposa también que me está acompañando también ahorita. Bueno, mi tío Madero, yo me escucho, papi, yo entiendo papisito lindo, pero, yo sé que va a haber otra gente más, papi, otra vez en Uchintaya, pero... papi, gracias, este... No, primeramente, agradecer a todas las personas aquí acompañándonos, este... imaginada a los familiares y con la bendición de la Virgen de Asunción, bueno, me encuentro aquí como al lado de mis padres, que, gracias a Dios, los tengo de vida todavía aún. Este, no, nada, compartir acá con la familia, quería agradecer a todos presentes aquí. Una vez más, gracias. Venga, es el robo. Es el robo. No, no... Es el robo, que nos encontramos, ya te he dicho, ¿no? Que estamos en la casa del niño, que tiene ramos. Que aquí está, y si. Chale, chale en la berla suya y acá me da una báezca y qué acá me da una báezca y qué y siempre pregunto cuando te crees el rey si te pregunto cuando te crees ese rey y si te pregunto cuando te crees y cuando te crees ¡Suscríbete! 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 Papi, Amadeus está bien o está mal? Como jefe, tu opinión vale más, papi. ¡Suscríbete! ¡Saludos! Amadeo 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 nos hace falta Tío acabas extrañándote acá Arriba Callao 100% Amadeo 50 dólares Un garón es el garón Uno más, uno más Si no te quieres Mándame a la cancha Si quieres a cantar Mándame a la cancha Si no te deseas Mándame a la cancha Mándame a la cancha Mándame a la cancha Mándame a la cancha Si no te deseas No puedo gozar Si te deseas Si tu quieres Cuando te deseas Mándame 100 soles Mejor yo le mando un peso Mándame a la cancha Si no te deseas Mándame a la cancha Mejor yo le mando un peso Si no te deseas un beso así se goza, así se goza así se goza en Chacralla así se goza ¡muy bien! ¡muy bien! ¡amilia arriba! ¡arriba costumbres! ¡arriba costumbres! ¡abajo! ¡abajo! ¡arriba costumbres! ¡alabajo! ¡arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Lemace ábalos! ¡Ya, ábalos de gafos! ¡O no! ¡Gracias! ¡Ya está listo! ¡D Week 2, l & L ¡No! 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 ¡BoQuién! ¡Buscríbete! ¡Gracias! ¡No! ¡Buscríbete! ¡Una puerta! mirura la dirección ¡Arriba! ¡Arriba Perú! 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 ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Aquí pasando en Chacaya! Segundo día de... de carnavales festejando a los grandes Burrito Jallaba, arriba Jallaba Chacaya ¡Burrito Jallaba! El capitán Junio Vega Un saludo a Pablo Un saludo a Pablo Un saludo a los nietos de Champa Tío Pedro Pucho 100% Jallabinos 100% Jallabinos ¡Ay lo ves de mierda! ¡Ay! ¡Burrrr! 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 ¡Adi! Bueno... ¡No me importa nada! ¡Pero! ¡Es posible la nada! ¡Burrrr! ¡Burrrr! ¡Io! ¡Solo es diaا! ¡Boxii! ¡Burrrre! ¡Gracias! 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 ¡Geo! ¡Gracias! 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 ¡Aquí está chocado! Tiene que ser así, tío. De tu lado, tío. ¡Ahí está! ¡Ahí no! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya volvemos! ¡Aquí está! ¡Ya! ¡Bien! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Get out, get out! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ponte bien! ¡Párate para allá! ¡Mirando para allá! ¡¿Ya está acomodando?! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate! ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.